Bienvenidos a la Comisión de Protección Civil, número 12, y para desahogar el día, pasamos lista de sesiones. Así es. Ciudadano Francisco Javier Hernández Fernández. Presente. Ciudadano Juan Luis Jiménez. Presente. Ciudadano Jesús Don Escarilla. Presente. Ciudadano Francisco Javier Hernández Hernández. Presente. Ciudadano Enrique Alejandro González Fernández. Presente. Ciudadano Roberto Benigas Cimías. Sí. Tenemos cinco de seis integrantes, por lo cual, tanto tenemos cuatro. Siendo las tres o veinticinco minutos, damos inicio a la reunión número 12. Procederé a leer el orden del día. Punto número uno, verificación del coro y aplicación de lectura. Punto número dos, propuesta de orden del día y sobre su renovación. Punto número tres, bienvenida a los asistentes. Punto número cuatro, revisión para la elaboración de las clases de riesgo en el municipio de Tepa. Punto número tres, bienvenida a los asistentes por parte del presidente del doctor Francisco Ramírez. Sí, pues, le voy a agradecer la oportunidad para desahogar este punto en la orden del día de la Comisión de Procedencia Civil. Es una situación que amerita tener el punto de vista por la Comisión y en su momento, en razón de lo que acordemos, pues, determinar qué pasa la reducción de la CIMA, porque implicaría en una situación de un módulo opuesto la elaboración de las clases de riesgo. Perfecto. Punto número cuatro, revisión para la elaboración de las clases de riesgo del municipio, desde Particlán de Morelos. Sí, bueno, comentarles que ya es una disposición estatal y creo que la aplicación viene a rescatar lo que era ya una obligación para todos los municipios a raíz del evento que tuvimos el año pasado en Ciudad de México, donde establece que todos los municipios deben de tener sus altas de riesgo. Teníamos como entendido que, de repente, el año pasado de riesgo lo hemos subvaluado y básicamente lo que estábamos haciendo solamente era una lista de áreas de riesgo. Invariablemente que un año pasado muy diferente con respecto a lo que sería una lista de prioridades o necesidades, áreas de riesgo. En ese sentido, lo que queremos tocar en la comisión es que estamos de acuerdo en entrar en esta situación de pensar que en una elaboración de las clases de riesgo que nos obligan y en su momento formar a la conciencia de ciencias. Igual, aquí lo que tenemos al alcance es solamente una propuesta en cuestión de costos, pero no es la única, es única, porque es todo un proceso de investigación donde se muestran geólogos, geógrafos, topógrafos, químicos, bioquímicos, porque también implica en las condiciones, por ejemplo, de contaminación. En nuestro artículo de riesgo implica también determinar los niveles de contaminación del agua, los niveles del tipo de terreno en cuestiones de parácteos y cíclicas, que también tienen que ser un estudio... No nos podemos basar solamente en el antecedente histórico, sino nosotros tenemos que hacer estudios en terrenos. Entonces, en ese sentido, sí se tiene que empezar a agonar a esta situación de las dudas de riesgo, pero con una melodía que funciona. Y es por lo cual, aquí les pongo... Acá yo creo que lo cheque. A final de cuentas veo que cuando ubicamos un arco más de riesgo, por ejemplo, para ir dimensionando las cuestiones, es si determinar los riesgos en el peor de los escenarios, porque también el arco de riesgo implica a poner escenarios probables, en el pésimo escenario, en el escenario más optimista. Entonces, eso es ubicar esta situación para cuestiones de inundaciones, ondas cálidas, tormentas, granizadas, que sabemos que a lo mejor la graniza no le va a afectar mucho en los niveles de la humanidad, pero nos afecta en la cuestión de alimentación, por ejemplo, trompas, tormentas, ciclones, tornados, sequías. Entonces, estamos viviendo una situación de temperatura, que lo estamos viviendo en cambio propia, y el arco de riesgo, pues, parecidamente que nos hace un análisis de estos componentes en el peor de los escenarios, y en el escenario, digamos, un escenario no tan descriptivo. Esta empresa, que se acerca a una solicitud, pues, establece una situación de un módulo, entonces, tiene un arco de riesgo, gira en el rango de los 800 mil, gira en orden de casi 900 mil pesos, ¿sí? Pero que está más complejo. Exacto. ¿Y habría presupuesto para...? Bueno, es que la cuestión es un complemento. ¿Por qué no lo vamos a determinar? Exacto. ¿Por qué no lo vamos a mandar así? Sí, en un momento nada más es, ¿cómo comisión sí estamos de acuerdo en esta situación? ¿Y qué hacienda? Si reconocemos la necesidad, la de lo que sea, y otros no nos hicimos. Nosotros reconocemos la necesidad, podríamos ubicar un visto bueno para iniciar en esto, pero depende también de las posibilidades económicas que tenga el municipio. Si hablamos de sismos, de granizar las inmunaciones, eso está aparte en cuestión de las calidades del... ¿Cómo estamos nuestros mantos acúlferos en cuestión de contaminación, que es un riesgo? Sí. En cuestión a la salud de la población. Sí. No solamente por las inmunaciones, la contaminación de los mantos acúlferos o aguas superficiales generan daños a la salud. Ya tenemos algunos cienieros. Sí, exacto. Entonces, estos estudios se pueden ampliarlo a, como lo veíamos en el programa de catástrofe, se incrustaron unos módulos y en razón de los servicios que da... Entonces, este que es de 290 mil pesos de agua univa, es que nada más se abra análisis de contaminantes, es... ¿Sería? Aptas de riesgo y contaminantes de calidad de agua. Ajá. Solamente serían las cuarturas de riesgos en lo que es mantos acúlferos y aguas superficiales. Y aguas superficiales, tormentas, yo diría. Hasta ahí. Hasta ahí. Y ya si lo que viviéramos, aquí el que es más completo, son 900 mil pesos, son 600 mil pesos de grado. Pero ese sería como tenerlo básico. Y no ya... Ah, no. Aquel sería el básico. Este sería el complemento. ¿No es un... Ese es el complemento? Entonces... ¿Qué es el primer paso de las notificaciones? Sí. Entonces no son dos cotizaciones iguales. Es una situación complementaria. Pero tendríamos que empezar con el de sismos, ciclones, inundaciones. ¿Por qué? Oye, es que sabes que... Considero... Bueno, ya tan importante. Es de... O sea, ya necesario. O sea, no, no es una medicación. Sí. ¿No? Lo establecemos simplemente como un punto de acuerdo porque al final de hoy no podemos establecer... No tenemos presupuesto. No tenemos presupuesto. Pero invariablemente que en ese turno a la Comisión de Hacienda... Reconocer la necesidad de... Reconocer la necesidad de... Asentaríamos los acuerdos previos de camino de administraciones requeridas y de la actual con respecto a este... Es que en realidad no somos una administración que es la primera y tercera en esto. O sea, en realidad... Por lo menos tres de las administraciones anteriores han ubicado... Esta necesidad de la clase de riesgo desde el momento en que se constituyó... Lo que se auxilio... Es el que no está en toda la... Les comento algo. He tenido oportunidad, pues... con el plan para el gobierno de la FAC. Lo de la calificación que nos... nos forman la transparencia. Las situaciones... Las necesidades calificadoras indican... Indican... El acto de protección civil que siempre lo probamos es la elaboración que no tenemos de la atrás. Ni siquiera actualizado, porque... No lo tenemos, no es el chiste. Sí, hay puntos. Protección civil hace hincapié. Un acto de riesgo no es un listado... de áreas de riesgo, no. Es ubicar escenarios. Hacer estudios químicos, geológicos, topográficos. O sea, no solamente es esta situación. O sea, es ponerle un poquito de ciencia. Y qué hacer en caso de... Tomar las necesidades necesarias. Es también sumarnos a lo que el plan tiene avanzado. No es nuevo para entrar en esta situación que el municipio debe de contar ya con una clase de riesgo. Y que a final de cuentas nos estamos ubicando con una evaluación donde no necesitan nada. Pues porque en realidad por cuestiones a lo mejor económicas no hemos avanzado en esto. Pero hay una propuesta concreta que creo que podría ser considerada. A lo mejor es la oportunidad de acercar más propuestas. e indicarla que en el momento actual el municipio puede atender o puede solventar o que se obtenga un costo. Esto sería nada más como el hecho de decir que tenemos la necesidad de que exista esto de acuerdo a esto y ya... Es que con esto tiene que adaptar a la cuestión de obra. Donde uno puede suponer obra. De repente, digamos, la gente que es originaria de que el plan sabe que son zonas imbables. Y se supone que tu acta tiene que empatarse con el plan de sobrevivar. Entonces, si identifica las zonas del riesgo que necesitas para urbanizar en caso de que se requiere acorde ya a una normatividad diferente. Salud. ¿A ver? Pues... ¿Entonces te tengo una conciencia de hacer una para los análisis? No, no es para los análisis, no. La Comisión de Protección Civil reconoce como una necesidad urgente que el municipio de Paletar cuente con un acto de riesgo. Por lo cual, se supone la comisión que sirva la aprobación de la partida presupuestal suficiente para contratar una empresa. Lo que dice. ¿Cuánto es aprobación? Esos son dos momentos. Son dos momentos. En el momento se reconoce la necesidad urgente de conseguir un acto de riesgo. en el segundo momento se reconoce la comisión decena para que les llegara bien así que una partida presupuestal para contratar una empresa que lo utilice. Y a esto le agregamos los acuerdos que giran para el tercero. Los antecedentes. ¿Los antecedentes? ¿Los antecedentes para fundamentar? Por lo que es importante y por lo que es importante y por lo que es importante. ¿Listo o no? ¿Listo? Vamos. Pues, sí. Si no tenemos cuestiones de un punto valio algo que no, claro. Bueno, sin más por tratar en la agenda debemos concluir esta doceava sesión de la aprobación del municipio civil siendo las 15.37. Gracias.